Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quería yo desde cuándo hacer este video. No tiene que ver con lo que normalmente hago, pero tiene que ver con lo que recientemente me pasó, que fue la situación esta del COVID y pues ya todo lo que me resulta en mi vida pues lo quiero compartir, ¿no? ¿Por qué no? Yo tuve el problema después del COVID de que como una de las secuelas que tuve es, entre muchas otras, es que tanto mis uñas como mi cabello se me empezaron a estropear, pero cañón. Y por ejemplo, el cabello fue una situación, por aquí les voy a dejar una fotito, muy fea y muy angustiante para mí porque cada que le hacía yo así, o sea, si yo ahorita le hacía así, se me iba. Y cuando me metí a bañar, pues que les cuento, parecía yo que le iba a hacer una peluquita a una Barbie, ¿no? De tanto cabello que me sacaba. Cuando ya empecé a sentir, me agarraba yo mi cabello para hacerme una colita o algo y yo me sentía como poco cabello. Como que me agarraba luego el coco, ¿no? Incluso aquí en la orilla de aquí, del nacimiento este, ya se me veía lo blanco, ya se me veía, o sea, como lo blanco de donde no te da el sol en tu cuero cabelludo, ya se me veía. Entonces, no era algo que yo quisiera tener todo el tiempo en la cabeza, pero pues sí me preocupaba, ¿no? Entonces, en eso, uno de esos días, yo creo que me llegó la luz divina. Incluso en un video yo les comentaba que de estos líquiditos que los hombres se ponen para que les salga barba, yo me lo ponía en mis cejas. Se los comenté en un video de maquillaje, que les dije, esta es mi rutina y me pongo de este tónico en mis cejas. Ese tónico, cuando yo me lo empecé a poner en las cejas, pues le investigué, ¿no? Porque me lo iba a poner en la cara. Y pues ahí estuve viendo que uno de los ingredientes que normalmente tienen este tipo de tónicos, que a veces vienen en líquido o a veces viene en pomada, el que yo ocupo es líquido y se los enseñé esa vez, se llama boglia, pero todos tienen prácticamente lo mismo, ¿eh? Este ingrediente, este, lo que hace es que la irrigación sanguínea de la zona donde lo aplicas, que obviamente tiene que ser donde crezca cabello o vello en la cara, tenga más irrigación sanguínea y crezca más rápido y crezca de mejor calidad el vello de esa zona. Es por eso que cuando van a la barbería, les ponen sus toallas calientes, les ponen el liquidito o les ponen la pomadita, porque sí sirve. Yo les comento que me lo ponían las cejas y que, este, y que, ¿cómo se llama? Perdón, es que el ladrido me desconcentra, pero no tanto tanto. Perdón, ya estoy de regreso. Entonces, les comentaba que como yo, pues, me di a la tarea de investigar que, cuál era la función de, de, pues, de estos productos o por qué servían, porque yo sabía que servían, ¿no? A mí todo el mundo me decía que tanto las pomadas como los líquidos servían. Entonces, a partir de que yo me puse a investigar eso, pues, yo me puse en mis cejas, ¿no? Y tiene mucho tiempo que lo ocupo en mis cejas, sí me crecieron los huecos que tenía, porque todas las mujeres que estén viendo el video sabrán que cuando te empiezas a depilar desde chica y a depilar y a depilar, de repente o ya no la tienes completa o tienes algunos huequitos o las dos cosas. Entonces, sí me sirvió bastante. Se me hizo un poquito más grande mi ceja. Entonces, en estos momentos de angustia que les digo por lo de mi cabello, dije, pues, si sirve en la ceja debe de servir en el cabello. Y pum, que me doy a la tarea, dije, nada pierdo, o sea, no se me va a caer más, ¿no? Entonces, miren ya, ya ahí va. Tengo un buen de cabellito bebé. Ahí está, ¿ya lo vieron? No sé si en todos los casos sirva igual, pero pues yo les quiero pasar el tip. Nada se pierde comprobar. Siempre yo tengo el dicho de que cuando no tienes nada que perder, todo es ganancia, ¿no? Entonces, yo lo que hago es ponérmelo, hagan de cuenta así, en las llamas de los dedos, y me lo pongo en el cuero cabelludo. Sobre todo cuando ya está seco, o sea, me baño y ya cuando está seco mi cabello, todo por cualquier lado, ahorita sí no me lo había puesto. Entonces, voy tratando de que estén bien mojadas mis yemas y de darle un masajín, aquí por todas partes. Y sí me ha servido un buen. Entonces, les quería dar ese tip. Tal vez no es acá la caja de Pandora, ¿no? Pero... Pero este, pues a mí me sirvió y quiero compartírselo. Ya tenía aquí un canerio porque ya ni me pintaba el pelo. Me daba... Todo me daba miedo, todo me daba miedo. Quien está sufriendo caída de cabello por COVID o por cualquier otra cosa, me entiende, ya no quiere hacerse nada en el pelo, simplemente que le salga, que no se siga cayendo, ¿no? Pues así le hago. Tal vez si quieres hacerte un tratamiento más intensivo o como que más enfocado, igual le puedes dividir tu cabello con unas pinzitas, como cuando nos vamos a pintar el cabello. Te lo divides. Y así, a la hora que lo aplicas, vas teniendo un mayor control de en qué secciones ya pasaste y en qué secciones todavía no. Pero bueno, ahorita que es el video y que es así, de rapidín, pues pueden ver... Este... Lo que me ayudó mucho a mí es que mi cabello siempre ha tenido como mucho volumen, como que se esponja mucho. Entonces, ya eso me ayudó. Pero sí, ahorita ya me está saliendo mi cabellín bebé. Aquí está. Todo muy bonito. Y así como ven aquí, tengo por todas partes. Ya me vete aquí la mano y ya no siento tan... tan como si agarrara el pavimento, ¿no? O sea, porque sí, ya sentía el coco. O sea, ha sido horrible. Entonces, les recomiendo mucho. Si están perdiendo su cabello, si... Ay, ya quedé aquí como la loca, pero... Si quieren recuperarlo, si quieren que les salga cabellito nuevo y todo eso, pues les recomiendo esto que a mí me sirvió. Les decía yo, tal vez no es así como que el gran descubrimiento, no lo sé. Pero a mí me gusta recomendar cuando... Soy de esas personas que cuando en algo les funciona, como que lo quiere gritar a los cuatro vientos y que a todo mundo les sirva, ¿no? Entonces, se los dejo aquí el tip. Ojalá que les sirva. Y otro tip que les quiero dar, pues es que mantengan la calma, ¿no? Porque es bien sabido que la caída del cabello también se liga mucho a lo que es el estrés. Y a mí me pasó, ¿no? Se te empieza a caer y empiezas con ese nervio que no se te quita. Tranquilícense y mejor vean más o menos qué opciones tomar. Yo en este momento me estoy lavando con el shampoo de Tío Nacho. Ay, ¿cómo se llama? Como que receta herbolaria mexicana. Y la historia de ese shampoo es muy chistosa. Yo tengo muy buena memoria. Bueno, hace muchos años tenía yo una clienta que tenía unas ejotas, que tenía mucho cabello, pero muy bonito, muy chino, muy negro. Y yo cada que la veía con su cabello así, ay, no, me encantaba. Y un día le dije, oiga, este, ¿qué se pone en su cabello? Y me dijo, no, mi cabello es muy delgadito. Le digo, pues no, no, se ve, ¿no? Se ve muy bien. Y me dijo, ocupo el shampoo Tío Nacho Herbolaria Mexicana y me lo hace así. Me lo hace muy bonito, muy brilloso, con mucho volumen. Y ahorita que estaba yo pasando por esa situación, eso que les cuento fue hace como 10 años. Pero ahorita que estaba yo pasando por esta situación, me acordé también. Tiene una semana que lo compré y me gustó mucho. No sé si es muy pronto para decirles si me ha ayudado o no con la situación de la caída del cabello. Pero, pues, entre ese y que ya me estaba poniendo este, pues ahí la llevo. Y les recomiendo mucho. Pueden ir a comprarlo en una estética o en una barbería y les va a salir muy caro. Yo les recomiendo que mejor vayan a estas tiendas grandes de productos de belleza, donde venden tintas profesionales. Donde venden cosas profesionales, les va a salir casi a la mitad que en una estética. Y, pues, lo que les acomode, ¿no? Pomada o líquido, como a mí. Y, pues, es todo. Nada más les quería dejar este tip. Les agradezco mucho su atención. Si viniste a ver el video únicamente por lo de la caída del cabello, pues, está bien, para eso es. Pero te invito a que pases a ver mis videos por si te agradan, te puedas suscribir. Si no, nada más déjame like y tan amigos como siempre. Gracias.